Hola, bienvenidos a Fisioterapia Online. En esta ocasión vamos a realizar unos estiramientos para tus glúteos, especialmente el glúteo medio, glúteo menor y los pilvetrocanterios. Y además tendremos como objetivo que estos estiramientos relajen esos músculos. ¿De acuerdo? Utilizaremos la técnica posisométrica que ahora explicaré para relajar estos músculos. Estos músculos están muy relacionados con la gente que hace montaña, con los corredores, con los ciclistas y suelen estar cargados. Por eso es importante relajarlos para poder continuar con nuestra práctica deportiva. Hay que tener en cuenta que esos estiramientos no tienen como objetivo ganar rango articular. El objetivo es reducir el tono y por tanto se harán en sesiones específicas. No se harán en el día de la competición ni se realizarán después del entrenamiento. Son sesiones específicas en las que tu fisioterapeuta te recomendará cuando tienes que hacerlas. Bien, vamos a ver por qué estos estiramientos ayudan a relajar el tono muscular. Bien, como ya decíamos, estaremos glúteo medio, glúteo menor y pilvetrocanterios. Y utilizaremos la técnica posisométrica. Esa técnica se basa en la inhibición del reflejo miotático, que es un reflejo que ocurre cuando estiramos el músculo. Bien, si estiramos el músculo de una forma violenta o una forma inadecuada, lo que haremos será que se activará un reflejo de acortamiento, que hará todo lo contrario que lo que queremos. Lo que hará es aumentar la tensión del músculo. Por lo tanto, aprovecharemos esta contracción isométrica para seguidamente inhibir el reflejo y estirar el músculo de una forma más confortable y que relaje, que reduzca el tono muscular. Bien, ¿cómo se realiza? Primero, llevamos el músculo a una posición de estiramiento primario. Es decir, llegaremos a la primera barrera. Es una barrera blanda en la que ya notamos un buen estiramiento. Haremos una contracción isométrica de 20% de nuestra fuerza, es decir, una contracción sin movimiento, yendo en contra del estiramiento. Mantendremos esa contracción durante 5 segundos y seguidamente relajaremos y mantendremos la posición durante 10 segundos. El doble del tiempo que hemos mantenido la contracción. Realizaremos este ciclo durante 3 veces. Y en la tercera, aprovecharemos el fin de la contracción para buscar una nueva barrera. Bien, este ciclo se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que lleguemos a un punto en que veamos que ya no podemos avanzar más. Ahí pararemos, mantendremos un poco la posición y volveremos despacio a la posición inicial. Vamos a la práctica para ver cómo se realizarían estos estiramientos. Bien, empezaremos con el estiramiento para glúteo menor y glúteo medio, que como ya sabéis, son músculos cuya función principal es abrir la pierna, separarla del plano medio del cuerpo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a colocar con un apoyo, podría ser la pared, en este caso vamos a utilizar la camilla, y vamos a estirar en este caso la pierna izquierda. Bien, intentaremos, en este caso, cruzaremos la pierna derecha por delante, recordad que vamos a estirar la izquierda, para que esta pierna esté más aducida, es decir, más cerca, se pase de la línea media del cuerpo. Aquí ya empezaremos a notar un pequeño estiramiento. Lo que tenemos que hacer para aumentar el estiramiento es dejar caer la pelvis, eso es, produciendo una mayor aducción. Aquí enseguida empezaremos a notar el estiramiento en la zona lateral del muslo. Bien, aquí hemos llegado a la primera barrera motriz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora haremos fuerza con nuestra pierna contra el suelo, haciendo a demanda de levantar la pierna, a demanda de levantar la pierna hacia arriba, pero sin hacerlo, simplemente es una fuerza de un 20%. Mantenemos 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, y relajamos. Aquí no hay movimiento. Ahora mantendríamos la posición 10 segundos, y repetiríamos el ciclo durante 3 veces. Tras la tercera vez, haríamos la contracción isométrica, 5, 4, 3, 2, 1, relajo y aprovecho para inclinar más, caer la pelvis y buscar la nueva barrera motriz. Y aquí repetiríamos el ciclo, como decía, tantas veces como sea necesario, hasta llegar a una posición en la que veamos que ya no podemos avanzar más. Recordar siempre la buena posición de la pelvis, ni flexión, ni extensión, y una buena posición neutra controlada de la columna lumbar. Bien, después de llegar a la última fase, lo que haríamos sería, despacio, volver a nuestra posición. ¿De acuerdo? Este sería el estiramiento para glúteo menor y glúteo medio. Y ahora estiraremos los pélvito canterios, ¿de acuerdo? Que son músculos rotadores de la cadera. Bien. El estiramiento se tiene que notar en esta zona del glúteo. En este caso vamos a estirar la pierna derecha. Bien. ¿Cómo lo haremos? Nos vamos a colocar sobre la colchoneta en una posición semilateral. La parte lateral de nuestra pierna se apoyará en la colchoneta. ¿De acuerdo? Y nuestro cuerpo estará ligeramente girado hacia afuera. Podemos ayudarnos con nuestro pie de la pierna que nos estira para darnos un pequeño impulso. Bien. El estiramiento consta de lo siguiente. Llevar esta parte de la pelvis contraria, que es la espina ilíaca, nos traemos un hueso enseguida ahí, llevarla hacia el otro lado. De forma que también se aproxime el tronco hacia la pierna. Pero no hay que hacer movimientos de bajar ni movimientos de rotar el tronco. No. Simplemente es una rotación de la cadera y nos hace llevar el tronco ahí. Ahí notaremos una buena sensación de estiramiento. Bien. Ahí llegaríamos a la primera barrera motriz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer intención de hacer fuerza con la pierna contra el suelo. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relajo y mantengo la posición. Como hemos dicho, repetimos el ciclo tres veces y después de la tercera vez, de la contracción isométrica, avanzamos un poco más. Eso es. Para avanzar queremos llevar un poquito más esta mi pelvis o un poquito más en esta dirección hacia abajo y hacia adelante. Eso es. Y repetiríamos, como hemos dicho, el ciclo tantas veces como sea necesario. Posteriormente, buscaríamos la posición inicial de una forma lenta y progresiva. Bien. Hasta aquí la realización de estos ejercicios de estiramiento para relajar nuestros glúteos y pelo y trocanterios. Espero que os sea de mucha ayuda, que colaboréis con vuestro fisioterapeuta a relajar estos músculos. Y ya sabéis que para más formación, consejos e información tenéis vuestro canal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!